Lo interesante es que acá vamos a ver todos los aspectos. Así que bueno Virgo, gracias por seguirme, suscribirte. Y bueno, estamos en una temporada súper picante, ¿no? Algunos virginianos van a estar más rebeldes de lo normal también. Hoy vieron que en Instagram puse que hay que tener cuidado con que las críticas no sean destructivas, que sean constructivas, ¿no? Esto es muy importante para Virgo, sobre todo, ascendente Virgo, ni hablar, porque Lilith va a estar en la casa 1 que esto da una apariencia guerrida, ¿no? Esto da una apariencia rebelde. Esto da mostrarse más loco, loca, de lo que uno realmente es también, ¿no? Sobre todo para los ascendentes Virgo, da una máscara súper picante, ¿no? Ni hablar si sos mujer de Virgo o mujer ascendente Virgo, esto es claro. Bueno Virgo, veo que acá, luego de una indecisión, igual porque vas a estar más rebelde de lo normal, como te digo. La rebeldía lo que da es una libertad que sirve para evolucionar, inclusive, ¿no? Más allá de que pueda haber algunos conflictos, ni hablar, ¿no? Y dar una apariencia conflictiva que a veces no es de las más saludables. Bueno Virgo, sale tu carta. Ay, bueno, le pongo un poco de humor, ¿no? Estoy más sola acá. Mirá, sale tu carta, te decía. Es una persona que está viendo el lado negativo. A ver, lo que siempre digo, Virgo, bien aspectado, es servicial, es un signo que lo da todo por los otros, es un signo que rige a la salud, así que le interesa ayudar a los demás a estar bien de salud, ¿no? A mejorar sus rutinas y todo. Pero lo peor aspectado que tiene Virgo es que como es un signo que tiene el don de ver el detalle, este detalle lo puedo usar en contra, para los demás o para uno mismo, ¿no? Y acá siento que, adaptar a tu situación, estás viendo el lado negativo de la situación en lugar de ver el lado positivo de la situación, ¿no? Mirá cómo está este hombre de arts con esta chaqueta de cuero que me encanta. Este tarot para mí es lo más... Es un dark. Ay, Dios, me muero, Virgo. Con esta chaqueta de cuero hasta el piso, están mirando las copas derramadas, el vaso medio vacío, como decimos acá en Argentina, en lugar de ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, como energía del momento, esto es lo que hay que tener en cuenta. Pero como te digo, de todo lo malo hay que hacer un ejercicio de qué es lo bueno que le puede sacar a esto malo. Porque por ahí simplemente estás mirando al pasado y esto no te beneficia, ¿no? ¿De qué venimos? Porque veo que venís de un inicio... Qué loco cómo a todos les viene pasando esto del inicio. Bueno, marzo. Y esto puede darse hasta mediados de abril, esta lectura, ¿no? En marzo todos arrancamos algo, ¿no? Porque arranca el año astrológico. Así que siento como que estuviste empezando algo nuevo dentro de tu mente, ¿no? De tu mente. Que esto hizo un cambio dentro de tus emociones, inclusive, ¿no? Adaptar a tu situación, obviamente, general, ¿no? Pero bueno, este cambio fue de tu modo de pensar. De un inicio mental, suponete, ¿no? El tema de esto es que aparece una mujer pidiendo consejo. Acá. Aparece una mujer pidiendo consejo, pero como que a toda costa quiere lograr algo. Por eso pide el consejo. Porque a toda costa quiere lograr algo, ¿no? Y es una cuestión sentimental, ¿no? Si te interesa una mujer o si sos mujer. Esta decisión es a toda costa por cuestiones sentimentales, ¿no? Es una cuestión... Mirá cómo estamos bailando. Ay, divino. Este tarot para mí es lo más... Bueno, si tenés Venus en Virgo. Venus en Virgo tiene que ver también con tener el don de ver con claridad lo que el otro desea. Entonces, acá hay una cuestión de deseo, sinceramente, ¿no? Siento como que... Si sos mujer, sos vos la que estuviste pidiendo consejo. Si sos hombre, esta mujer está pidiendo consejo porque quiere lograr algo a toda costa, como te digo. Y es una cuestión sentimental. O tomar esta decisión de qué hacer, ¿no? En el presente veo... Claramente te digo que está esta carta de indecisión, pero de esta indecisión ya se pasa a una acción agarrida. Cuidado con esto, porque está Venus en Tauro, que da un trígono a ayudarte a pensar mejor en qué querés, qué deseás y cómo lo podés hacer. Pero, por otro lado, la luna negra en Virgo te va a dar un instinto agarrido y rebelde que esto va a decir... Te vas a pelear con quien te tenga que pelear, ¿entendés? Y no sé si es lo mejor que podés hacer. A no ser que entrenes. Porque mirá cómo están estos cinco hombres acá peleando, ¿no? Compitiendo por algo o entrenando, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos son cinco hombres entrenando, ¿no? Haciendo artes marciales. No sé, construyendo una casa entre varios. Pero, por otro lado, en el peor de los casos, siento que de una indecisión ya querés arrancar con todo a toda costa, pero igual hay un equilibrio. ¿Qué querés que te diga? Porque sale la justicia en el medio de la lectura. Y sale un hombre tomando otros caminos, dándole la espalda a algo que por ahí ya no le ha gustado. O simplemente la gente indecisa. Por ahí no sos vos. Me acuerdo que siempre digo lo mismo. Para Virgo, habitualmente, desde hace un tiempo ya, sale siempre cuando saco la carta esta de los borrachos que no la hice, este mazo, sale siempre la carta de los amigos, ¿no? Entonces, por ahí tuviste algún amigo o amiga que te ha traicionado, o que te ofrecía un proyecto, lo que sea, ya te decidís por gente que sí. Siempre digo lo mismo. Como puse en el posteo de Instagram, ya estamos grandes para andar explicándole a los otros lo que hizo mal, porque Virgo tiene tendencia a explicar y a servir a los demás para ver si los puede salvar o ayudar a crecer. Ojo con el complejo del Salvador, ojo con el complejo de la Salvador acá. Ya estamos grandes, ¿no? Entonces, de verdad, es la energía que salió hoy en el posteo que hice. Y a la vez, siendo que, equilibradamente, sobre todo si sos hombre Virgo, equilibradamente ni hablar si tenés planetas en Leo o algo así, o en planetas en signo de fuego. Porque si sos de esos Virgos que tienen planetas en Leo o en algún signo de fuego, ya acá te remangás y vas a hacer algo que es darle la espalda a la gente indecisa. Lo digo porque salen los enamorados, que como salen en el hogar de su familia, es tomar la decisión de darle la espalda a algo, ¿no? Virgo, ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu hogar o tu familia? Porque por ahí tomás la decisión de mudarte. Por ahí tomás la decisión de irte a otro lugar, ¿no? A por donde vos te sientas más seguro o segura. Lilith, en tu signo, te va a dar rebeldía extra. Que sirva para prevenir, como digo siempre, ¿no? Esto puede pasar hasta mediados de abril, inclusive. Acá es una pareja bastante contenta, por suerte, en este tarot. En este tarot los enamorados son dos, pero hay otro tarot que los enamorados son tres, ¿no? Bueno, en este tarot, si ya estás viviendo con alguien, tal vez junto con tu pareja tomás la decisión de mudarte. Bueno, el peor de los casos, si venís muy mal con tu pareja, es ya la separación. Acá hay un cambio radical dentro de tu casa. Puede ser mudanza, como te digo, porque esto es darle la espalda y toma otros caminos, claramente, ¿no? La muerte acá está llevando su propio... Esto puede ser literal o puede ser metafórico, ¿no? Está llevando su propia mochilita y acá están los niños también. En este tarot los niños están mirando este cambio radical, ¿no? Así que si tenés niños, por ahí se mudan todos o por ahí acá ya hay una separación. Esto puede ser, como te dije, separación de algún familiar tóxico o separación de la casa tóxica ya de por sí, ¿no? Como te digo, si sos hombre, virgo, o si te interesa algún hombre, este hombre toma la decisión ya, ¿no? De avanzar, por otro lado. Acá siento que puede haber peleas porque, por lo que te digo, que es astrológico, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay un nuevo inicio laboral. Todavía no desglosé, ¿eh? Estas lecturas son parecidas a las que hago en las lecturas privadas. Son larguitas, pero igual acompaño con más lecturas todavía. Bueno, tenemos, en el trabajo es... Acá es con la espadita, no sé por qué sale mucha energía de lucha. Esto puede ser literal para los que entrenan o puede ser metafórico, ¿no? Bueno, este caballo de espadas es luchar por tus ideales y ya es distinguir los buenos de los malos. Como siempre digo yo, desde mi punto de vista de leer las cartas, si estás indeciso o indecisa, los buenos son los que te ayudan a crecer. Los que no son buenos son los que primero critican y hacen críticas destructivas, ¿no? Entonces, hay un nuevo inicio, una nueva etapa económica laboral y vas a agarrar plata, sinceramente, ¿no? Se te ofrece un nuevo proyecto mejor de lo que venías. Hay una tartista que a mí me gusta mucho, mexicana, que dice que si algo no va, que lo suelte y ya, que el fracaso es normal en los humanos, ¿no? Así que, mirá, energía aguerrida, indecisión, y acá ya tomando un nuevo camino. Acá, platita en mano, ¿eh? Bueno, Virgo, mandame una donación, una propina por mis lecturas, que mi canal es muy pequeño. Bueno, a ver, con respecto a lo que es mentalidad, como te dije, el inicio es mental. O sea, acá pasa algo que, o se te cae el velo, mirá las lecturas que subí ayer, siempre quedan acá en la solapita de en directo, que son todas distintas. Ayer todo el tiempo salió que sale el velo, le sacá la careta a alguien, alguien te saca la careta a vos, sobre todo con el tema de cómo uno cuida la salud y todo eso. Y ni hablar que Virgo, ¿no? Porque hubo una luna llena en Virgo, así que, capaz hace 15 días ya venís. ¿Cuándo fue la luna llena en Virgo? A mediados de... A principios de marzo, por ahí fue. Por ahí, para todos, ¿no? Todos tenemos a Virgo en la carta astral. Salió a la luz algo, con respecto al cuidado, con respecto a lo que vos haces todos los días. Entonces, acá, esto hizo dar vuelta la cuestión. Ni hablar si sos hombre, ¿no? Acá es un nuevo inicio que cambia toda la cuestión. Te ayuda a equilibrar tus emociones. Te ayuda a ser más maduro. Te ayuda a ser más emocionalmente sano, ¿no? Si sos mujer, capaz estás pensando... No sé, suponete. Porque esto ya es muy cerrado de mi parte, ¿no? Si te interesan los hombres, vamos a decir así, este hombre ya está arrancando una nueva etapa. Pero estás pensando mucho en un hombre. Si sos hombre, estás pensando en vos, ¿no? Pero ya es un nuevo inicio con más orgullo. Es un nuevo inicio que, para mí, Virgo, que es un signo de tierra, se arranca un trabajo que tiene reconocimiento. Es feliz. Así te lo digo. Una nueva rutina saludable y encima con plata. ¿Qué mejor, no? Bueno, actualmente para todos. Esta Virgo, está, perdón, Venus, el planeta de los deseos, y las relaciones en Tauro. Tauro no. Tauro es un signo de tierra. Así que nos beneficia a los de Virgo y a los de Capricornio, ¿no? Y a Tauro también. Excelente para relaciones sólidas. Nada de lo que quieras ir rápido, va a ir rápido. Porque Venus en Tauro da relaciones que se dan pasito a pasito. Entonces, este es un nuevo inicio igual que a largo plazo te va a dar una estabilidad emocional. Claramente, ¿no? Estás pensando mucho en cómo, digamos, mejorar todo lo que sería tu emoción. Ni hablar si tenés planetas en un fuego que ahí ya se pica un poco más la cosa. Bueno, en el tema de vínculos de amigos, todo eso, ¿no? Que siempre sale para Virgo la carta de los amigos. Por eso también quise hacer esta lectura para explayar un poco más porque a veces me conecto y como tengo poco tiempo hago lecturas cortas. Esta vez me tomo todo mi tiempo y voy a leer con tiempo cada signo, ¿no? Para desglosar un poco más. En el tema de los amigos, acá hay gente que puede ser de Leo puede ser de Sagitario o puede ser de Aries, inclusive, gente que se arremanga y hace una energía. Atención a las amigas, mujeres, que se arremangan y hacen a las mujeres emprendedoras porque esta mujer va a luchar por ayudarte a crecer o mismo, si sos mujer, vos vas a estar luchando contra la competencia, no sé, esto, adaptar a tu situación. Mirá cómo está esta señora. Ya tranquila en su trono, ¿no? Con el girasol ahí en la mano como diciendo, ok, esta es una mujer, amiga tuya, muy cercana, no te digo pareja, te digo gente que vos ya conocés. Puede ser gente que ves todos los días, ¿viste? Adoptar a tu situación. Esta mujer se arremanga y hace, esta mujer se arremanga y cosecha, esta mujer se arremanga y trabaja, dice que va a hacer algo y lo hace, ¿no? Y tenemos esta energía de competencia, todo el tiempo es la energía de lucha. Como digo, acá puede ser gente que entrene, literal, con los palos estos, o gente muy competitiva. Éxito. Aparece una amiga, una mujer, que te trae éxito. Mirá, mirá cómo está este reconocimiento. Por ahí, alguien simplemente reconoce tu valor. Viene y te dice, che, Virgo, la verdad que haces muy bien esto, ¿eh? Yo te banco. Simplemente nada más. Mirá, hermoso, reconocimiento, movimiento y todas las figuras están mirando para la derecha. Así que es hacia el futuro. Esto es progreso, avance de la mano de ciertos amigos o amigas. Si venías medio mal con algunos amigos, por ahí, viste, te das cuenta, como digo siempre, los buenos son los que te ayudan a crecer. Y acá aparece una energía femenina muy agarrida que se arremanga y da la mano, ¿no? Esta es una energía que vos, si le mandas un mensaje, te contesta. Es una energía que si necesitas a alguien que aparezca, aparece, ¿no? Excelente reconocimiento. Por lo menos en este momento el tema de las amistades salió bastante bien. Otras veces, deja acá, deja mucho que desear para Virgo, ¿no? Yo me acuerdo de las lecturas. Bueno, en el tema amorcito, corazoncito, tenemos una energía de estar queriendo hacer las cosas bien a toda costa. Hay equilibrio, Virgo, al fin. Porque a veces las lecturas son malas, ¿viste? En este caso ya tenés consejo de alguien, alguien te da un consejo. Bueno, yo te puedo dar un consejo también con mi carta astral, los tránsitos planetarios en privado o mismo en los directos acá en YouTube, ¿no? Acá es un consejero. El sacerdote es un consejero que te ayuda a equilibrar las emociones y a tener más esperanza, sinceramente. Esto puede ser con respecto a tu pareja, esto puede ser mismo tu pareja que sea buena consejera, buena compañera, tu compañero, buen consejero. Acá hay estabilidad, por suerte, qué bueno, ay, muy buena, quién pudiera, ¿no? Para los que están solos o solas puede venir gente de Tauro, puede venir gente de Libra o de Acuario también, ¿eh? Acá hay esperanzas y puede ser que la cuestión, si no se quiere ir rápido, si la cuestión, digamos, se respetan los tiempos, si se respetan mutuamente, acá hay esperanza. Y los que están en pareja, no sé, un hijo artista pueden tener acá también, porque la estrella es arte, es espiritualidad, un hijo espiritual, un hijo artista, o un hijo que te ayuda a abrir tu lado espiritual, puede ser también, acá hay equilibrio, hay consejos que se dan o reciben, por ahí no sé, necesitas un hijo o tenés un hijo que te pide consejo, acá alguien da o recibe consejos equilibradamente para tener más esperanza. Y aparece, para si estás, no sé, recontra solo, sola, porque viste que acá decía que si vivías con alguien hay una transformación radical. suponete que sos de esos virginianos, no todos, porque esto es general, que te divorciaste, suponete que estás esperando una cuestión legal, una respuesta legal o algo que tenga que ver con abogados, recibís una comunicación esperanzadora, por ahí si tuviste un problema grave te asesoras legalmente y recobrás la esperanza y la fe sobre esto que te aqueja, ¿no? Esto es en pareja igual, esto es en pareja, puede ser terapia de pareja también o no sé, para los que están solo o solas hacer terapia y que encuentren la terapia adecuada. Bueno, adaptenlo a su situación, obviamente esto es general, ¿no? Y en el tema de la salud, viste esto que te decía, acá gente de fuego, gente que arranca, que avanza, ¿viste? Bueno, en la salud tenemos esto que te decía de que hay peleitas, ¿ves? Virgo, te recomiendo entrenar, te recomiendo las artes marciales, mirá los abdominales que tiene este hombre, por Dios, estos salen en la salud, ¿eh? Estos salen en la salud y aparece este otro acá con el palo y aparece esta con las espadas, acá hay armas, ¿eh? Virgo, no sé qué onda los deportes, si haces o no haces, hay energía de acción, acá es volver a hacer la tregua con tu cuidado personal, como dije, la luna llena que hubo en Virgo más Lilith ahí, está demostrándote a vos cómo vos podés tomar las riendas de la situación para mejorar tu salud, Virgo rige a la salud, vos, ¿qué haces todos los días? Hacé la tregua con esto, ¿no? Acá es activar de nuevo, hacer la tregua inclusive con algunas personas que vos sepas, no sé, por ahí compañeros del club, qué sé yo, pero fíjate cómo hay un avance acá, yo veo salud igual, pero siempre y cuando haciéndose cargo y mejorándola a propósito, ¿no? y también atención a los terapeutas masculinos, acá en salud puede ser que, no sé, deportes con hombres, en grupo, competencia, creo que a Virgo en este momento el deporte puede ayudar a canalizarle un poco esta luna negra que está ahí dando vueltas, súper picanteada, generando indecisión, y acá simplemente si empezás a entrenar y todo eso como te decía, porque, no sé, algunos capaz trabajan con esto, ¿viste? Hay que ver, acá yo siento que hay una tregua, ¿qué querés que te diga? Esto te va a hacer bien a la salud, fíjate, mirá las figuras y fíjate cómo te resuena, ¿no? Ok, y bueno, como te decía, una energía masculina tomando la rienda de la situación para tomar otros caminos y en el futuro, ya con esto termino la lectura, tenemos un nuevo inicio, un hombre, acá que tiene un reconocimiento, éxito, éxito, literal, ¿no? Pero con respecto a controlar las emociones, como digo, algunos, la actividad física les hace bajar 200 K a la tierra, Virgo es un signo de tierra, si no, es hacer cosas con las manos, si no, es trabajar con sus manos en algún emprendimiento, algo así, ¿no? Gastar energía, esto es importante, lo recomiendo para Virgo, para todos. Acá hay un reconocimiento y hay esperanza de hacer las treguas y un cambio radical y el cambio radical se va a venir para mediados de abril, no sé por qué me da la sensación, no se dice hacia dónde, siento que estás ya en un proceso, de todas maneras es por tu propio bien que vas a tomar esta decisión, como te digo, venís de un inicio mental en el pasado, algo pasó en tu mente que hizo clic y ahora ya viene un inicio económico, material, laboral y con reconocimiento y esperanza hacia una nueva transformación, Virgo, increíble, increíble, para mí esta es una buena lectura, lo único que te pido un poco que no te pelees tanto con las personas, cuidado con las críticas destructivas, esto es para todo y el cambio es mental porque sale la carta del pesimismo, ¿viste? Así que el ejercicio es ver el vaso medio lleno porque esto es lo que te va a dar éxito. Muy muy muy